You're my everything, how you are in my thing I still cannot believe you're mine Yeah, 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 yeah You're all but I'm on it, it's my place in sexy I still cannot believe Nos cocinamos fue como magia Pero en mi quiero hablar hasta allá Cada risa, cada palabra Está cerca pero la falta marcada Sueños rotos porque Tú y yo un camino perdido Tu sonrisa me siaga Cada recuerdo me atormenta No me beso con lo hecho por ti Soño contigo noche o día Pero eres solo una fantasía Sueños rotos porque Tú y yo un camino perdido Tu sonrisa me siaga También siaga Ciega mi despierto y mirada Cada noche siento la espada Las palabras que dijiste Oh, lo leílo Tienes estrellas en tus ojos Un reflejo de señas rotos No contamos fue destino Pero en mi quiero más comida Sin ti la vida duele Tú y yo un camino Que huele tu risa me enloquece Tu risa me enloquece Nos cocinamos fue como magia Pero en mi quiero hablar hasta allá Cada risa, cada palabra Está cerca pero la falta marcada Seños rotos porque Tú y yo un camino perdido Tu sonrisa me siaga Sigo perdido sin tu amor Cada día siente el dolor Caminábamos juntos Mano en mano Ahora estoy solo Tus pelos Eres mi guía Las noches No, no Bien, bien Sin ti Cada momento Tu sonrisa Te sendiri Te compiled Tu sonrisa Te Gracias.